El mundo debe prepararse para el desarrollo del niño, advirtió Faderi Thalas, representante de la Organización Meteorológica Mundial. En la nueva edición del boletín El Niño, la Niña, se anunció que hay un 60% de probabilidades de que se desarrolle el patrón climático del niño en el Océano Pacífico, de aquí a mayo-julio. Las probabilidades aumentan al 70-80% para julio-septiembre. La posible vuelta del fenómeno El Niño amenaza a combatir récords de temperatura mundial durante los próximos dos años. En el pasado, El Niño provocó un aumento de las precipitaciones en partes del sur de Sudamérica, Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia Central, mientras que en Australia, Indonesia y Asia se produjeron graves sequías. Por ahora, no es posible predecir la intensidad o la duración del niño que se está formando. El último que se produjo se consideró bajo, pero el anterior, entre 2014 y 2016, fue intenso y tuvo consecuencias desastrosas. Si te gustó este video, dale me gusta, comparte y síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encontrarás como Ecolíderes La Cascarilla.